Este sería el centro nuclear, o perdón, estamos en los centros nucleares, pero todavía no llegamos exactamente al centro nuclear. Entonces, precisamente por encima de esto se encuentran los centros supranucleares, o sea, el área 8. Quiero mantener mi mirada para la derecha. Entonces, el área 8, del lado izquierdo, proyecta hacia abajo, subcorticalmente, pasando a través del brazo anterior de la cápsula interna, una proyección que cuando llega al puente, cruza la línea media y termina en el otro lado, en algo que se llama formación reticular paramediana pontina. Esta formación reticular paramediana pontina, a su vez, se proyecta a todo el 100% del núcleo del motor ocular externo de cada lado. Esta formación reticular paramediana pontina, en este caso del lado derecho, obliga a que la mirada se dirija hacia la derecha. Pero para que él se estimule desde la derecha y llevar mi mirada hacia la derecha, necesito la información desde el hemisferio del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería si este paciente, y les voy a dar los dos ejemplos más clásicos, el resto son cosas raras como el síndrome del 1 y medio, como lo que dijo Josué, la reducción forzada de ambos, bla, bla, bla. Imaginémonos que tenemos una lesión en el lado derecho del puente, o sea, que involucre este lado, o esta parte de aquí. Imaginémonos un infarto continuo o hemipontino, en este caso, en el lado derecho. Estaría lesionado en el lado derecho, ¿qué cosa? La formación reticular paramediana pontina, ¿de qué lado? Del lado derecho. Y resulta que, si este está afectado, al estar afectado, no puede distribuir su mirada, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por lo tanto, el culano tiene parálisis, o parecia, de la lateroversión, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Lo que obliga a que los ojos se vayan a la izquierda. O sea, ¿se van al otro lado? Sí. Pero, en el lado derecho, y en el puente, también, ¿qué tipo de fibras hay? Hay fibras, córtico, espinales, que están bajando por la presión vacila de la respuesta. Entonces, las del lado derecho resultan afectas. Pero recuerden que las del lado derecho, que van bajando por el lado derecho, se topan más abajo en el vulgo, en las pirámides. Y las pirámides se cruzan de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Por lo tanto, este fulano también tendría una lesión de la vía piramidal, ¿pero de qué lado? De izquierda. No, del lado derecho. De la vía piramidal del lado derecho. Pero eso se traduciría en qué cosa? En una heli, que es plejía, braquio, o sea, brazo, y plural, izquierda. Por lo tanto, los ojos, en una lesión de puente, independientemente del lado, siempre los ojos van a ver la parálisis. Sí, siempre los ojos van a ver la parálisis. Los ojos ven la parálisis, o la parálisis, que es lo mismo. Pero en cambio, si el daño no fuera en el lado derecho del puente, sino en el lado derecho de la corteza, el cantar es distinto. ¿Sí? Porque la información del lado derecho ya no va a llegar al lado derecho del puente, sino más bien a la de izquierda. Entonces, si hubiera una lesión en la corteza, o sea, acá arriba, ¿qué sucedería con el cuerpo, braquial y pluralmente hablando? Habría una eniglejía, braquio-cural, también izquierda. Pero los ojos estarían ubicados, ¿hacia dónde? Contrario a quién? A la parálisis. Entonces, ya los ojos no verían la parálisis, sino que más bien los ojos hacia el otro lado. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Súper sencillo. Entonces, si ustedes ven por la calle un furano que va caminando con una parálisis del lado izquierdo, pero sus ojos se dirigen hacia el mismo lado de la lesión, les está gritando que la lesión está en el puente. Pero si el tipo va con una eniglejía del lado izquierdo y sus ojos miran para el otro lado, les está diciendo que la lesión está en la corteza. Entonces, sin necesidad de que tengan un examen a la mano. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada más. Nada más respecto a la lesión a ellos. Sigamos. Este fulano que está aquí, este fascículo que sale de la parte interna del motor ocular externo, al cruzarse al otro lado, se llama fascículo longitudinal medial. Me está valiendo lo más importante. ¿En cuánto daño en datos, núcleos, qué poder que se pueda? ¿En cuál? ¿En algo? ¿En el poder frente? ¿En él? Estás muerto. Porque es un daño de puente masivo. No, por eso es incompatible con la energía. O sea, tendría que dañar, estar dañado todo el segmento continuo. Estarás muerto. Eso no es posible. O sea, puedes de un lado, de un lado, de un lado, así es posible, pero está ya muerto. Gracias.